¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Estábamos viendo que el Señor es mi pastor, lo vimos. Y vamos a seguir en él, confiando en él y veamos qué nos va diciendo este pastor que me conoce, que sabe todo y quiere guiarme por el buen camino. Y nosotros nos vamos por otro lado. Y veamos hoy día en el Salmo 23, 4. Estamos siempre en el buen pastor. Nos va guiando este Salmo por este camino. Y nos dice, aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. Palabra de Dios. Aunque pase por todos los problemas del mundo, no voy a temer. Porque el Señor va conmigo en este ambiente que me está rodeando. No temo, no me voy a contagiar. ¿Por qué? Porque el Señor está. Él me tiene protegido. ¿Y qué tengo que hacer yo? Yo tratar que esas personas vengan al camino del Señor y no yo irme con ellos, ¿verdad? Como pasa tantas veces. Pero no. Tú ahí, firme. Porque tú estás conmigo. Eso está clarísimo. No tenemos que olvidarlo nunca. Es el amigo que no falla, hermanos queridos. No falla. Así que nosotros le podemos fallar. Pero Él no nos falla. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. ¿Qué significa? Su vara, su mandamiento, su amor, su entrega, su vida me da esa seguridad. Él resucitó, venció el mal, venció la muerte. Vino para eso. Vino para darte la seguridad de que tú vas a salir adelante, que tú vas a vencer el mal también. A eso vino. Y dio la vida entera hasta la última gotita. Su corazón fue abierto por amor. No una masa, sino con nombre y apellido. Tu nombre y tu apellido. Si tú, hermanos queridos, hubieras sido la única persona en el mundo, Él viene a salvarte. Viene por amor a cada uno. Nosotros somos únicos y repetibles. Así que hermanos queridos, ¿qué le podemos decir hoy día? Señor, tú eres mi bastón. Tú eres el único que me da la seguridad para seguir en este camino. Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor Señor, mi Señor Mi casa Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Mi casa sobre la arena Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva Prefiero la roca En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca Alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca Alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor Mi Señor Son Encerró Una Bombes Mi Señor Gracias.